Música Esta expedición fue la tercera de una serie de cruceros que realizamos en la región de Magallanes que se llamó Ice Fun. Música Tuvo como objetivo ver la influencia del derretimiento de los glaciares en un periodo estival sobre floraciones algales nocivas, las especies y también sus potenciales toxinas que ocurren en el ambiente marino de canales y fiordos de la región de Magallanes. Música En esta expedición hubieron distintos grupos de trabajo de distintas instituciones lo que enriquece potencialmente los resultados de nuestra expedición. Hubieron grupos principalmente trabajando en avistamiento de grandes cetáceos, ecología de virus, biogeoquímica de la columna de agua, colecta de quistes de dinoflagelados en el sedimento, microplásticos y también trabajando en la detección de nuevas toxinas, así como también los vectores que son las especies que producen estas toxinas. Por lo tanto, para nosotros es importante ir conociendo cuál es el ambiente, cómo podemos caracterizar este ambiente, dónde se generan, se desarrollan las mareas rojas y sus distintas toxicidades. Música Los resultados que nosotros obtengamos ciertamente van a ser la base del conocimiento para futuras hipótesis de lo que está ocurriendo en la región suraustral en el sistema marino bajo un escenario de cambio climático. Música 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 Música